Sí, efectivamente, el Consejo Joven fue una linda reunión, es decir, fue una sesión de concejales, si bien no son concejales, pero actuaron prácticamente como si fueran sido concejales. Y más les digo, presentaron unos proyectos extremadamente buenos, que todos esos proyectos de ordenanza fueron mandados a comisión, eso lo vamos a tratar, entre ellos, las distintas escuelas que hicieron, y los concejales verdaderos, digamos, los viejos como nosotros, como digo yo, los vamos a tratar en reunión de comisión, ahora el 23 de septiembre, vamos a tratar todos los proyectos. Inclusive uno, que si bien no es un proyecto de ordenanza, es un proyecto de comunicación de la escuela técnica, que habla sobre las necesidades que tiene, sobre la técnica donde está ahora. Entonces, si bien eso no es para mandar a comisión, yo les pedí a los chicos que sí, ellos estaban de acuerdo, que lo trataremos en comisión, para ver todo bien el problema que está suscitando las necesidades, porque de acuerdo a lo que hablaron los chicos, prácticamente es imposible estudiar en esa escuela. Y pobrecito, ya se la pasaron todo el invierno, pero ni agua, a veces. Bueno, que lo traigan a comisión y charlaremos. Yo creo que esto no es un problema que puede solucionar la municipalidad, pero sí un problema que tendremos que ver para que trate la provincia de tratar ese tema. ¿No puede? ¿Crees que ese es el proyecto más importante a tratar en la próxima sesión? No, son todos importantes, cada uno lo suyo, porque está mucho importante del medio ambiente, la bicicenda al Cru Norte para evitar accidentes, son todos importantes, por eso los vamos a tratar en comisión. Yo lo que le digo es que este no es un proyecto de ordenanza, es un proyecto de comunicación, que no se manda generalmente a comisión, pero como es tan importante, yo les pedí de mandarlo a comisión y los vamos a tratar. ¿Qué pasaron, por ejemplo, con los proyectos presentados el año pasado por los chicos? ¿Fueron algunos tratados? Bueno, fueron tratados y nosotros los proyectos esos fueron tratados y nosotros los tratamos, hacemos las ordenanzas, después las tiene que hacer cumplimentar el Ejecutivo. Incluso en cada proyecto se agrega, como va a pasar esto, ¿quién lo presentó? Es decir, se tiene que hacer cargo un bloque o un concejal verdadero, ¿no es cierto? Pero tiene que decir que fue presentado por el concejal, entre comillas, de la escuela tal, ¿entiendes? Para que quede grabado. ¿Esta sería la última sesión joven del año? No, tenemos que ver qué va a pasar con la cuestión del proyecto, los temas a tratar después del 23. Y creo que después... Con los temas que pasaron a comisión. Claro, y después habrá otra sesión para tratar esos temas, calculó que quedaron una más. Con respecto a los chicos, ¿cómo lo vio como concejal? ¿Cómo actuaron los chicos? Bien, bien, no es fácil. No es fácil ni para los concejales, a veces cuando está... Tienen más público que nosotros. Pero bien, bien. ¿Cómo te puedo decir? Se desenvolvieron muy bien, muy bien, demasiado. No es fácil estar ahí en el banco. Yo por eso, yo les decía cuando terminamos, que en el caso como presidente del consejo, yo cuando estamos con los concejales, tengo que cumplir el reglamento de rajatabla. Bueno, hoy se habrán dado cuenta que algunas cositas, no era tanto así, pero bueno, es para que ellos vayan entrando en forma. Cuando haya otra sesión, ya va a ser más parecido a un tratamiento con los concejales. ¡Suscríbete al canal!